¡Muchas gracias por el hecho de ustedes! ¡Muy bien! ¿Dónde está mi hija del facto? ¡Facto! Promoción 87, señor. Por ser acá. Líndos todos, gracias por venir a compartir con nosotros nuestra hermosa música. Con mucho gusto, mi tributo a Olga Gutiérrez, nuestra Argentina ecuatoriana recientemente desaparecida. Siempre le canté en vida y la seguiré cantando mientras yo le camina. ¡Esta pera mía! ¡El pasillo que es siempre! ¡Esta pera mía! ¡Claro que es siempre! ¡Muchas gracias por venir a compartir con nosotros nuestra hermosa música! ¡Esta pera mía! 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 No tiene importancia, yo soy la verdad, no puedo pedir mi amor. No tiene importancia, yo soy la verdad, no puedo pedir mi amor. No tiene importancia, yo soy la verdad, no puedo pedir mi amor. No tiene importancia, yo soy la verdad, no puedo pedir mi amor. No tiene importancia, yo soy la verdad, no puedo pedir mi amor. No tiene importancia, yo soy la verdad, no puedo pedir mi amor.